¡La tengo! ¡Mías como lo pensé! ¡Ahora tendrás el destino de todos los que salieron con Tregor! ¡Cómo te atreves a destruir mi hermosa fealtad! ¡Nadie derrota a Market Rider! La base de datos indica que Ibra Sexto ha sido derrotada. ¡Me falla! ¡Su pleno ha fallado! ¡Ya saberlo! ¡Ella ha escapado! ¡Entonces tendré que vengarme contigo! ¡Oh, no, por favor! ¡Yo no te he fallado! ¡Que nadie puede vencer a Market Rider! ¡No! ¡Gracias por todo! ¡Ha sido lo más emocionante de mi vida! ¡Y para nosotros! ¡Y aprendimos mucho de ti! ¡Sí, yo nunca me quejaré por el clima! ¡Vamos a extrañarte! ¡Ah! ¡No le di las gracias al hombre insecto! ¡Yo sé que sabe lo que sientes! ¡Magos Nueva Yorki! ¡No! ¡Bueno! ¡Pero tiene que irse! ¡Extraña su casa! ¡Bueno, Kiki! ¡Bueno, Kiki! Tengo un regalo que les ayudará a recordarme. Es música de mi país. ¡Son sus favoritas! ¡Ponlo! ¡Folklor Skandislav! ¡Cielos, gracias! ¡Oh! ¡El auto! ¡A la vergüenza! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos! ¡A Dios! ¡Quiero! ¡Ya! Después de todo, no está mal. Soy yo el... ¡Suscríbete!